Vámonos con este ritmo de cumbia, los grandes éxitos de Torrente se llama, se lo enviamos Puro Torrente Si no está, mi vida está apagada, cero guay, si no yo la mirar Puedo esperar, que tú quieras, o que volvieras a amarte una vez más Si no está, mi risa está en penumbras, solo tú te enciendes y la luna La oscuridad, el aburrimiento, el pensamento, no puedo continuar Poco no te estás sintiendo igual, tampoco soy tan fácil de olvidar Dime tú, ¿cómo es que has hecho para aguantar tanta soledad? Poco no te estás sintiendo igual, ¿a poco tú estás hecha de verdad? Porque yo me estoy rompiendo, dentro, muy dentro, como un pechal Si no estoy, ¿a poco no me extrañas? Poco no te estás sintiendo igual, ¿a poco no te estás sintiendo igual, a poco soy tan fácil de olvidar? Dime tú, ¿cómo es que has hecho para aguantar tanta soledad? Dime tú, ¿cómo es que has hecho para aguantar tanta soledad? Poco no te estás sintiendo igual, ¿a poco tú estás hecha de verdad? Porque yo me estoy rompiendo, dentro, muy dentro, como un pechal Porque yo me estoy rompiendo, dentro, muy dentro, como un pechal Poco no te estás sintiendo igual, ¿a poco soy tan fácil de olvidar? Porque yo me estoy rompiendo, dentro, muy dentro, como un pechal Porque yo me estoy rompiendo, en paz y bebiendo, en paz, como un pechal Y yo me estoy rompiendo, dentro, como un pechal Y yo me estoy rompiendo, cuando yo me estoy rompiendo, en paz, como un pechal ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hey! Nadie está aplaudiendo